Y me levanto de la mano y me dice que no, nunca me habla Ya, ya, bueno Tenemos que pasar esos segundos a grado, minuto y segundo Para ello se va dividiendo entre 60 Entre 60 para pasar minutos, esto sería 3 por 60, 180, hasta las 196 van 16, bajo el 7 2 por 60, 120, hasta las 67, 47, 3 Y esto sería 7 por 60, 420, hasta las 473, 53 Esto que sobra son segundos, ¿vale? Y ahora estos son minutos que vuelvo a agrupar en grado Lo divido entre 60, cabe a 5 5 por 60, 300, hasta las 27, 27 Pues entonces este número sería 5 grados, 27 minutos, 53 segundos ¿Vale? Pero escríbelo Si yo lo hago es para que tú lo hagas conmigo Si no, ¿para qué lo hago? Un jugador de baloncesto, España Yo te lo explico y tú te quedas ahí, mirando Así Así no aprendes De eso Yo sé que las divisionales son muy rápidas Porque tú tienes que acostumbrar Y luego te tienes que acordar el procedimiento Y no nos sirve Venga, divide 7 por 6, 420 443, 23, bajo el 9 6 por 4, 24, tiene que ser 3 180 59 Bajo el 2 9 por 6, 54 540 hasta el 92 son 52 Estos son segundos que sobran Estos son minutos, los agrupo otra vez en 60 ¿Vale? Entonces esto cabe A1 A1 13, 13, 13, 139 2 por 60 120, 139 Sobran 19 ¿Vale? Entonces estos son 12 grados 19 minutos He puesto segundos aquí 52 segundos ¿Vale? Ya está 10 ¿Vale? 22 22 13 Haz foam